¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ¿Cuánto sabes sobre Juego de Tronos? El juego constará de 10 preguntas. Por cada una tendrás 10 segundos para adivinar. Empecemos. ¿Qué edad tenía Bran Stark al inicio de la serie? ¿Nueve años, diez años, once años o doce años? Diez años. ¿Cómo se llamaba la hermana de Ned Stark? Liana, Ariana, Adrián o Elia. Liana. Y Lirion Mopatis es quien le regala a Daenerys los huevos de dragón. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo se llama el lobo de Arya Stark? ¿Nimeria, Nazca, Nieve o Nala? ¿Y la hermana? Nimeria. Maestre Fisel es quien le da a Ned Stark el broche de la mano del rey. ¿Verdadero o falso? Verdadero ¿Cómo llama Arya Stark a la espada que le regaló Jon? ¿Navaja? ¿Sable? ¿Filo? ¿O aguja? ¿Aguja? ¿Con qué apodo es conocido Lord Varys? ¿La serpiente? ¿El escorpión? ¿El dragón? ¿O la araña? ¿La araña? ¿Cuántos años llevan casados Robert y Cersei? ¿13 años? ¿17 años? ¿20 años? ¿O 25 años? ¿17 años? ¿A qué casa pertenece este personaje? ¿Stark? ¿Lannister? ¿O Targaryen? Stark ¿Quién construyó el Trono de Hierro? Comparte en los comentarios tu respuesta Gracias por ver el video Si te ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este ¡Gracias!